Nos habla la señora Nidia Naranjo, coordinadora del programa Corazón Amigo, quiere dar alguna información al respecto. Sí, Nidia, buenos días. Muy buenos días, Chuy, muchas gracias. Pues para informarle a los ciudadanos beneficiarios del programa Corazón Amigo respecto a los pagos que me han informado del área de administración que el mes de julio ya fue depositado, que el mes de agosto, el viernes 9 de octubre también ya fue depositado y que el mes de septiembre se dará a partir del 15 de octubre en los 17 municipios. Se les recuerda a los beneficiarios que los depósitos se realizan 15 días naturales después de que termine el mes que vayan a pagar, no exactamente el día último. Respecto a las pruebas de vida, Chuy, para decirle también a los beneficiarios que no se la han podido realizar, que los módulos están permanentes en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social en Paseo de la Sierra 425. En el caso de las personas que se encuentran postradas en cama y que les sea imposible asistir a los módulos, pueden comunicarse al 01800 8900 830 para que se les agende una visita y se les haga su prueba de vida en su domicilio. También es importante recordarles a todos los beneficiarios que si no se realizan la prueba de vida, serán suspendidos sus pagos como lo marcan las reglas de operación. También queremos dar el lugar donde van a estar los módulos en Balancán, Cárdenas, Centra, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa y Tacotalpa, en los hospitales generales. En Cunduacán y Paraíso, en los hospitales regionales. En Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana y Nacajuca, en los 10 municipales. En Tenosique, en la jurisdicción sanitaria. En Teapa, en el centro de salud. Y en el centro, en la Secretaría de Desarrollo Social. También informarles que la suspensión de las cartas de aceptación se van a empezar a dar, que la suspensión se da por los procesos que se están haciendo de los nuevos expedientes. Y será a partir del 23 de noviembre cuando se reanude la reposición de cartas de aceptación. Y bueno, la muy buena noticia, Chuy, de que se ha ampliado el registro del programa Corazón Amigo, que terminó el 30 de septiembre. Y que por órdenes del gobernador, porque se considera que algunas personas todavía no han acudido a solicitar el programa, sobre todo las personas que tienen una discapacidad grave y severa, que a partir del día de hoy pueden acudir a su centro de salud a hacerse su valoración médica para poder solicitar el programa. En ese sentido, recalcarles muy bien que estas valoraciones médicas van a ser únicas y exclusivamente para personas con discapacidad grave y severa. En Tabasco tenemos 87 mil discapacitados, pero el 55% de ellos no trabaja. Y de esa cantidad, los que sean graves y severos serán beneficiados con el programa Corazón Amigo. No absolutamente todos, Chuy, porque hay una confusión y la gente va porque tiene una discapacidad. Pero el programa es único y exclusivamente para personas con discapacidad grave y severa. Era el anuncio que queríamos hacer, Chuy. Entonces, julio y agosto ya están pagados. Sí. Y el 15 de octubre pagarán este mes. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Nidia. No, gracias a ti, Chuy, buen día. Buen día. La señora Nidia Naranjo Cobián, el coordinador del programa.